y que tal usuarios de youtube y mis queridos suscriptores soy stroop con un nuevo vídeo para ustedes el tipo de vídeos con temas paranormales sacados del libro el cantar de los vampiros un libro que yo poseo también sólo para aquellos que no lo saben los nuevos capítulos del diario de hayden y necropolis ya fueron subidos pueden verlos al entrar al canal pero por si acaso dejaré el link de los vídeos en la descripción junto con el link de nuestras redes sociales bueno empecemos ya con este tema hablaremos acerca de los espectros esta información fue sacada de la página 103 del cantar de los vampiros y no ha sido modificada es tal y como lo dice el libro bien comencemos qué son los espectros los espectros son entes de energía negativa que provienen del tercer y cuarto punto es decir que provienen de un sistema de invocación para salir de su espacio natural los espectros no son lo que mucha gente cree los espectros no son entes que hayan provenido de un cuerpo de un alma que esté furiosa por su muerte esto no es verdad los espectros jamás tuvieron una vida pasada jamás estuvieron vivos en otro cuerpo los espectros son lo que son son y siempre han sido espectros ellos no son fantasmas ni seres llenos de odio por su muerte son lo que son según su naturaleza entes con el deseo de devastar estos seres son malignos y sólo pueden entrar a nuestro plano por medio de una acción ya sea invocación dada o no a propósito esto quiere decir que sólo una acción o una persona puede traerlos así que si tú piensas o sospechas que hay un espectro en tu casa debes saber esta información los espectros son traídos por una acción de invocación y son llevados por la razón y el deseo de causar daño los espectros son los primeros entes en ser invocados por un brujo o mago principiante es como si fuera su primera bicicleta es decir que son los más débiles entes de invocación pero esto no indica que sean algo de poco cuidado los espectros son traídos con el fin de traer odio tristeza dolor daño temor y desconfianza a una o más personas son seres que sólo vienen a causar daño pues ese es su contrato causar daño a aquello o aquellos que se especificen en su contrato los espectros sólo sirven específicamente para hacerles daño a los humanos pues los demás seres vivos les importa un comino aunque algunos atacan y matan animales para probar sus torturas o su fuerza aunque esto lo hacen raramente los espectros no son seres sociales es decir que si planeas hacerte amigo de uno convivir con él o planeas que se ponga de tu lado déjame decirte que esa es la idea más estúpida que uno puede hacer a estos entes no les interesa para nada ser tu amigo protegerte o trabajar contigo lo único que quieren es causar daño así que la única forma de combatir a un espectro es destruyéndolos los espectros son seres muy peligrosos pues al estar hechos completamente de odio estos seres son de lo mejor para causar sufrimiento son los mejores en su trabajo pues están hechos para esto si dices yo creo en dios y eso me salvará o tengo un espíritu o fantasma que me protege pues te diré los espectros pueden comer fantasmas y espíritus tu fe en un ser divino no les afecta pues prácticamente son seres vivos no son seres que tienen que ver con el diablo o los círculos infernales así que no pienses que cosas tan sencillas lo tendrán son seres muy complicados sólo se pueden vencer con magia o brujería y por si pensabas esto pues no los espectros no se atacan entre sí como ya dije los espectros sólo pueden ser invocados no llegan a tu casa porque ésta esté embrujada o por simples giros del destino estos son invocados ya sea por accidente o porque un brujo lo haya contratado una vez contratado este contrato no se puede romper ni cancelar sólo terminará cuando el espectro concluya su trabajo por eso la única forma de deshacerse de ellos es destruyéndolos bien ya tenemos más o menos la idea de lo que son los espectros ahora vamos a reforzar la los espectros a pesar de ser llamados por medios de invocación ya sea por embrujo o hechizo no indica que sirvan al humano oa la persona que los invocó ellos no pueden ser controlados por humanos pues éstos se creen por completo una raza superior los espectros crearon el contrato con el brujo o mago debido a que los espectros no pueden saltar de su plano astral obligatoriamente necesitan la ayuda de un humano para ir al plano humano pero ningún humano sería tan tonto como para traer un espectro a este plano así que los espectros ofrecen a cambio de ser traídos al mundo humano un contrato este contrato le permite al humano pedirle al espectro que este mate o destruya la forma de vida de una o más personas pero porque un espectro acepta esto es simple el espectro sólo puede venir a este mundo por medio de una invocación de contrato es decir que tiene que cumplir con su parte del trato o de lo contrario el portal se cerrará y el espectro volverá a su plano astral entonces el espectro tiene que cumplir su contrato para no regresar al plano original pero en cuanto el espectro cumple su contrato éste es libre de moverse a su antojo por el plano humano y porque le gusta tanto entrar en esta dimensión porque los alimentos que hacen más fuerte a los espectros son las almas humanas y la energía negativa el objetivo de un espectro es hacerse más grande y poderoso y la única forma de hacerse más fuerte de un solo golpe es con la energía negativa que producen los humanos o simplemente con las almas humanas por desgracia para los espectros les es muy difícil digerir las almas así que tardan más o menos 100 años en digerir tan solo un alma por eso no vuelven a matar o dañar un humano gravemente al menos en un tiempo prefieren comer la energía negativa la cual es más fácil de digerir por eso después del contrato el espectro ya no es tan peligroso solo se dedica a vagar por el mundo humano alimentándose hasta que pueda digerir las almas que comió es un poco complicado esto lo sé pero es lo que dice el libro el cantar de los vampiros bien otra de sus características son los espectros son los únicos seres que tienen la habilidad de ser o no ser vistos a voluntad es decir que si ves un espectro es porque éste lo ha querido si no lo ves es también porque él desea no ser visto como consiguieron esta habilidad es un misterio aún hoy en día los espectros a pesar de pertenecer a otro plano son completamente sólidos en el mundo humano es decir que podrías incluso chocar de golpe con uno los espectros no pueden ser intangibles como los espíritus por lo tanto una puerta cerrada es tanto una barrera como para ellos como para ti y para mí pero los espectros tienen fuerza sobrehumana comparada con un animal su fuerza es similar a la de un gorila macho joven la forma de un espectro a veces son unos enigmas pues su forma depende de la clase de espectro que sea y de su especie muy pocos espectros han logrado ser visto de su forma natural los espectros son ligeros pueden trepar paredes por un momento parece que no les afecta la gravedad de hecho algunos pueden evitar por corto tiempo los espectros sólo buscan hacer daño no se reproducen no se enamoran ni sienten felicidad su único objetivo en la vida es hacer daño la dieta de los espectros es variada con energía negativa almas humanas insectos esencias animales fuego tristeza y raramente aves pequeñas entre más van creciendo los espectros se llenan de más odio es decir que entre más edad más peligrosos son según lo cuenta marater bexters el mago que descubrió a los espectros dice los espectros se han originado por el odio humano es decir que fueron creados por nuestro gran desdén como un monstruo tan horrible puede ser creado por otro más horrible para mí es un enigma pero los espectros al ser creados a partir del odio lograron solidificarse y llenarse de una energía muerta y vencida lograron reanimarle y levantarla a partir del odio la oscuridad y la tristeza se crearon los espectros y con ellos el fin de los sueños esas fueron sus palabras aunque yo no sé muy bien qué era lo que trataba de expresar tal vez tú sí lo entiendas el espectro es de naturaleza con un muy mal humor casi todo lo hace atacar también el espectro no le teme a nada absolutamente a nada ni a un dios tal vez el espectro fue creado sin miedo o simplemente no existe eso en estos seres por eso sólo puede ser aniquilado pues un espectro no le huye a nada sin importar quién o quiénes sean los espectros se adaptan a cualquier clima ubicación y sistema de vida es decir pueden vivir en cualquier lugar y de cualquier manera cómo funciona el contrato es simple cuando el mago invoca al espectro éste le permite poner los términos y condiciones del contrato es decir el mago puede decidir cómo quiere que se lleve a cabo el contrato y cómo quiere que finalice más no puede controlar al espectro él hará el trabajo como se le indica pero lo hará a su modo y comodidad todos los contratos terminan en muerte tú no puedes pedir que sólo dañe a la persona pues el cobro del espectro siempre será el alma de la víctima este contrato al tratar de una vida se vuelve serio se puede decidir cómo quieres que sea la muerte y el tormento de la víctima puedes incluso pedir el cuerpo muerto de la víctima lo que no puedes es decidir el destino de la vida de la víctima ni el maltrato a su cuerpo también puedes decidir tu número de víctimas si es una el espectro no vivirá en la casa de la víctima sino más bien en tu casa si son más de una víctima el espectro vivirá en la casa de la víctima para así facilitarse la tortura del grupo de personas pero el contrato de más de una víctima sólo es aceptado si las otras víctimas viven en el mismo lugar bueno esto es lo principal de los espectros y lo que se debe de saber obligatoriamente para poder tratar con estos bueno aquí va lo más importante y porque el vídeo tiene este título para vencer a un espectro se necesita un hechizo o embrujo en específico pues los espectros están basados en diferentes clases y cada una se destruye de forma diferente si es que tienes algún espectro o piensas que lo tienes en tu casa antes de atacarlo debes saber identificar qué clase de espectro es para poder así vencerlo bien comencemos con las clases de espectros clasifiquemos los del más débil hasta el fuerte empecemos con los más débiles debes recordar que cada clase será mucho más peligrosa que la anterior la primera clase clase ladrido esta clase de espectro se caracteriza por su peculiar sonido que emite durante la noche un sonido muy parecido al ladrido de un perro sólo que más sonoro y un poco distorsionado con una sensación que te hace saber de inmediato que es el ladrido no lo emite un perro ese sonido lo emite durante la noche alrededor de la casa de la víctima para privarle el sueño o aterrarlo más de lo que ya está la clase espectro ladrido se caracteriza principalmente por hacerle daño físico a la víctima por medio de objetos es decir que el espectro no usa sus propias manos para causar daño prefiere tomar objetos cercanos y lanzarlos para asustar o dañar a la víctima sin importar quién esté presente eso hará creer a la víctima que los objetos se mueven o le pitan por sí solos una forma simple de enloquecer a aquel que sufra de este tipo de espectro los espectros de tipo ladrido no atacan constantemente usualmente lo hacen en períodos de tres horas el espectro ladrido gusta de romper cosas de cristal justo en el momento en el que la víctima pase cerca de esos objetos los síntomas de la víctima que sufre este espectro son depresión extrema, perdida de la memoria, falta de apetito, insomnio y náuseas constantes la casa de la víctima usualmente huele a alquitrano a sufre cuando este espectro se muda la forma más común que usa este espectro es la figura de una niña de 10 años con vestido blanco, cabello negro desmarañado, costuras en la boca de la niña la figura se nota flotante y ausente de piernas esta figura es bastante aterradora en la noche pero también indica que el espectro se está confiando de su poder y es cuando se puede atacar la única forma de vencerlos es con el hechizo de cadena roja o con el hechizo de castañas quemadas segunda clase clase cara cara o quebrantahuesos con el simple hecho del nombre ya sabrás muy bien a que va este espectro la característica principal de este espectro es que su violencia se basa en causar un gran daño a la víctima el daño de romperle los huesos ya sea de cualquier forma haciéndole sufrir accidentes o en casos muy violentos tomando a la víctima en el aire y fracturarle los huesos mientras la mantiene levitando la clase cara cara se especializa en causar un gran dolor de huesos a su víctima hasta romperlos este espectro marchita las plantas que crecen en el hogar de la víctima sus ataques son impredecibles es decir este tipo de espectro puede atacar en cualquier momento los espectros cara cara pueden producir pesadillas constantes a su víctima los espectros cara cara siempre atacarán físicamente a su víctima en cuanto la vean la empujaran, golpearan, arrojaran, levitaran, derribaran y aplastaran esto dependiendo del tiempo que se haya transcurrido con el espectro el cara cara no tiene forma definida, jamás usa una figura repetidamente siempre cambia de forma física, así que no tiene forma definida los síntomas de la víctima son paranoia perdida del gusto y el olfato ataques de furia perdida de la memoria dolor de huesos pesades al dormir dolor de cabeza ataques de frío constantes y temor a los espacios cerrados usualmente las víctimas de este espectro tienen un olor parecido al aceite de motor al ser un espectro de tal nivel de violencia la única forma de deshacerse de ellos es con un hechizo de contención tercera clase clase fogonero el espectro fogonero solo puede ser definido al final de su contrato pues esta clase de espectro siempre mata a sus víctimas quemándolas vivas en su propia casa el espectro fogonero es el único espectro con un aliento cálido el cual puede llegar a quemar es obvio con su aliento provoca los incendios la clase fogonero se caracteriza por fingir o imitar el ataque de un demonio pinta huellas en las paredes con forma de patas de reptil la clase fogonero ataca de forma común parecida a un poltergeist con la combinación de una posición demoníaca siempre toma a su víctima y la hace levitar y gritar de dolor para asemejar una posición demoníaca de hecho es muy difícil diferenciar entre un espectro fogonero y un ataque demoníaco real la forma de diferenciarlos es algo simple y a la vez complicado un demonio jamás atacará a la 1 am por otra parte el espectro fogonero si puede atacar a cualquier hora pero no lo hace en lugares donde haya más de 4 personas la forma usual que usa el fogonero es parecida a la de un payaso solo que este jamás lleva zapatos sus pies son sustituidos por unos pies reptilianos que parecen arder el espectro fogonero le encanta causar incendios espontáneos de objetos vivos animales o plantas a el fogonero le da lo mismo él los enciende y eso es todo por desgracia el fuego del fogonero no se puede apagar la única forma de extingirlo es empezar un incendio en otra parte para que el fogonero se distraiga y deje de incendiar lo que estaba incendiando los síntomas de su víctima son pochornos constantes perdida del sueño temor a la soledad perdida de la orientación falta de energía en trabajos importantes paranoia alucinaciones aumento de temperatura odio a los animales perdida del gusto a las cosas dulces cuando un fogonero quiere terminar su contrato siempre lo hace incendiando la casa de la víctima con la víctima dentro sin importar si había más seres vivos en ella que no estuvieran en el contrato esto lo hace porque el fogonero consume las almas de forma de desintegración es decir necesita que su alimento esté completamente tostado al punto de ser casi carbón el fogonero es en extremo peligroso se debe matar a la mínima sospecha de su ataque los únicos hechizos que los matan son el hechizo de amor verdadero el hechizo de clavo de ataúd y el hechizo de espejo rojo cuarta clase clase galán esta clase de espectro se caracteriza por violar hasta matar a su víctima usualmente sólo atacan a las mujeres pero aún así ha habido ataques a hombres el espectro aparte de la tortura física que consiste en causar rasguños cortes y hematomas a la piel de su víctima durante largos períodos de tiempo también usa su propio tipo de violencia el trauma de la violación desde el primer día con su víctima el espectro galán comienza a torturar a su víctima tocando su cuerpo de forma acosadora hasta empezar con la penetración en forma violenta es decir una violación las violaciones de el espectro galán varían cada día y aumentan en cuanto a fuerza y violencia es decir cada violación es peor a la anterior pero no sólo se basa en la violación el espectro galán golpea e incluso puede llegar a mutilar a su víctima para causarle más terror y así evitar que la víctima hable de lo sucedido por miedo a la locura el espectro galán no permite que ninguna persona toque o se le acerque a su víctima es decir sea dueña de ella para que así se sienta sola y perdida al final el tormento jamás acaba las violaciones aumentan y con ellas la violencia y el terror este espectro se basa más en el ataque hacia la mente aunque parezca que se fija más en lo físico el espectro galán ataca con más fuerza y violencia a las 3 am el espectro galán no teme violar en medio de una multitud o en frente de alguna persona lo hace cuando se le antoja y siempre lo hace levitando esto en forma de querer causar más terror a la víctima y a quienes la o lo rodean otra de las características de este espectro es que atacan a la fe y seguridad es decir que rompen cuadros religiosos o los destruyen tiran o lanzan crucifijos entre otros objetos religiosos con el fin de aterrar a la víctima hasta enloquecerla este espectro se basa en causarle conflictos a la mente de su víctima este espectro no teme mostrarse en forma física aunque no lo hace con su figura real pero siempre imita la forma de una rana muy pequeña y se esconde en la casa de la víctima este con el fin de jugar a esconderse como permitiéndole a la víctima la oportunidad de encontrar al espectro síntomas de la víctima temor a las personas odio a la vida y felicidad perdida de apetito sueño constante depresión cambios rápidos de humor miedo al agua paranoia alucinaciones desconfianza a las personas ataques de pánico usualmente las casas de las víctimas tienen el olor a alcohol y sal la única forma de deshacerse de este espectro es con el hechizo de devastación o con el embrujo de suicidio quinta quinta clase clase afilada el espectro afilado tiene una forma de tortura mucho más distinta aunque un poco menos constante este espectro tiene cierto período de tiempo de ataque es decir un día ataca a su víctima y dos días no lo hace esto es un ciclo repetitivo el espectro afilado se basa en la mutilación y desmembramiento a sus víctimas si así es mutilación y desmembramiento aunque al principio lo único que hace el espectro es causar pesadillas a su víctima pesadillas acerca de sólo los temores que rodean la mente de su víctima temores profundos este espectro es capaz de leer la mente y esto lo hace muy difícil de vencer la clase afilada es más capaz de entender a una persona de lo que una persona se puede entender a sí misma se podría decir que la clase afilada conoce a la perfección a su víctima cuando el espectro afilado conoce todos los miedos que rodean a su presa comienza la mutilación aunque principalmente sólo son cortes leves en la piel de su víctima entre ellos podrían ser rasguños menores la víctima creerá que ella misma se los hizo al dormir luego comenzarán a ser cortes más profundos como si un cuchillo hubiera sido el que cortara la piel de la víctima estos cortes serán principalmente en las piernas hombro y espalda las pesadillas serán más constantes junto con los miedos nocturnos sombras que pasan por los pasillos objetos que se caen figuras de un solo segundo ruidos y llantos en la noche apagones repentinos junto con fallos de aparatos electrónicos después comienza lo feo durante las pesadillas el espectro arrancará trozos de la piel de su víctima después arrancará miembros dedos orejas y aparatos reproductores justo con el fin de despertar a su víctima no habrá explicación alguna parecería que los miembros se cayeron por su propia cuenta aunque la víctima sabe que no es así después durante las noches cesaran las pesadillas en los sueños ahora se volverán realidad el espectro tomará la forma de los temores de su víctima y le hará vivir temores nocturnos semimortales como ejemplo un payaso que te persigue por horas por toda tu casa con el fin de querer apuñalarte sin parar al final cuando la víctima quede completamente fuera de la salud mental el espectro terminará el contrato desmembrando parte por parte a la víctima arrancándole brazos piernas y cabeza mientras está consciente los cortes serán tan exactos casi imposibles de creer de allí su nombre espectro afilado este espectro toma la forma de los temores de su víctima así que su forma siempre varía pero el aspecto original del espectro es el de una figura encapuchada cubierta de mantos rotos negros y con brazos esqueléticos la figura flota por completo síntomas de la víctima paranoia temor a la noche temor a dormir insomnio alucinaciones ataques psicóticos perdida de la orientación problemas al pronunciar palabras mal humor constante jaquecas y mareos la única forma de destruir al espectro afilado es con el hechizo de hongos nocturnos sexta clase clase parásito los espectro de clase parásito son espectros un poco más pasivos no atacan tanto se dedican a la forma de tortura común objetos que se mueven lamentos fantasmales durante la noche sombras corriendo por la casa pesadillas alucinaciones y actos paranormales durante las 3 am al principio parece un espectro tan débil que cualquiera podría vencerlo pero esto es porque el espectro parásito gasta la mayor parte de su energía en un acto más complicado que el de los demás espectros este espectro tiene la capacidad de vivir en el cuerpo de su víctima como los huevecillos de la avispa en una oruga el espectro parásito se alimenta de su víctima desde dentro de una forma particular conforme lo que come es lo mismo que defeca es decir pudre la piel desde dentro matando las células que nos confirman es un aspecto simple la piel comienza a padecer ennegrecimiento es decir una necrosidad recorre partes de nuestro cuerpo como si nuestro cuerpo se quemara la víctima empieza a perder la punta de sus extremidades es decir los dedos de un día a otro la víctima puede perder un dedo simplemente este se volverá completamente negro al día siguiente y no se podrá recuperar así seguirá hasta que la víctima se pudra por completo en una muerte sin salvación lenta y dolorosa a cada segundo que pasa los riñones hígado y pulmones morirán rápidamente convirtiéndose en algo inservible y peligroso para el cuerpo pues este se pudrirá desde dentro esta es la gran peligrosidad de los espectros parásito la forma natural del espectro es parecida a la de una liebre carcomida y semi muerta un animal que se ve enfermizo y nauseabundo de inmediato este se podría ver merodeando en el jardín de la víctima como una forma de anunciar su llegada y con ella el fin de la vida este espectro no descansa hasta matar a su víctima de la forma de putrefacción síntomas de la víctima necrocidad en la piel perdida del apetito y energía depresión y perdida de la memoria a corto plazo sólo hay una forma de matar a este espectro con el conjuro de desintegración absoluta séptima clase clases a hueso los espectros a hueso son una clase muy especial muy rara casi no hay casos de personas que murieran a causa de uno el espectro sabueso a diferencia de los demás espectros jamás ataca a su víctima en su casa sino que más bien lo ataca durante todo el tiempo que se encuentre fuera de ella es también conocido como el espectro que te sigue el espectro crea accidentes mortales y encuentros peligrosos para su víctima ya sea para arruinarle la vida poco a poco para que se encuentre en peligro de muerte en todo momento de su vida cotidiana uno se preguntaría por qué un espectro así es más peligroso que los demás es simple este espectro no trata sólo de matar a su víctima este intenta arruinarle la vida ser despedido en su trabajo perder su vida amorosa a causa de una traición perder el dinero perder las amistades sus creencias y su seguridad en sí mismo su táctica más fuerte es deprimir a su víctima hasta que ésta se sienta miserable por completo lo ataca también para destruir su salud o ponerlo en peligro de muerte dejarlo parapléjico o que esté durante años en un hospital que todo lo que amaba todo lo que estaba acostumbrado todo lo que había logrado se desvanezca en un instante hará que su víctima contraiga enfermedades mortales que sus deudas aumenten a tal número que jamás sean pagadas meterlo en problemas tan grandes que ni siquiera un superhumano podría salir de ellos le mostrará que la mala suerte existe y es algo de verdad horrible le mostrará el lado pútrido de la vida pues el verdadero objetivo de este espectro es que su víctima se suicide y el suicidio es la peor muerte que puede existir es aceptar la rendición por completo este espectro es peligroso en ese aspecto pues es mortal para la vida para la mente y el corazón una verdadera piedra en el camino la forma natural de este espectro es desconocida jamás ha sido visto físicamente síntomas de la víctima depresión extrema perdida de la dimensión de la vida rendición total ante todo falta de habla este espectro solo se deshace con hechizos poderosos en cuanto a sentimientos los hechizos son hechizo de triple estrella hechizo de falta de amor y el hechizo de corte mental octava y última clase clase campeón el espectro campeón es el espectro más grande que puede existir tiene tanto poder que no se usaba para matar a una simple familia o a una persona este espectro es tan fuerte que puede matar ejércitos enteros según los datos del cantar de los vampiros el último fue invocado durante la segunda guerra mundial y desde entonces no se ha invocado otro espectro el espectro campeón o también conocido como devorador de almas esto es porque no se puede saciar ni con 10 ni con 100 almas el espectro campeón posee una espada en el brazo derecho y en el brazo izquierdo una enorme garra metálica color carmesí el espectro con un aspecto parecido a caballero templario es una de las formas más aterradoras basta con tan solo mover su espada de lado a lado y todos los humanos que se encuentre en frente de él pero serán como se usaba para ganar guerras su forma de ataque es obvia mata a todos los humanos que se encuentre o que se le especificen es decir los que estén del bando contrario que lo haya invocado este espectro es tan osado que permite ser visto ante los ojos humanos pero si lo ves es lo último que verás morirás en un parpadeo pero no sentirás dolor alguno los espectros de clase campeón son tan invencibles que está prohibido usarlos en combates de magos y brujos durante los encuentros sagrados muchos de los pergaminos por los cuales se explica cómo invocar los fueron quemados debido a lo peligroso de esta criatura otros fueron escondidos por tanto magos como fanáticos religiosos este espectro mata con la misma velocidad que devora las almas es decir en un segundo ejércitos enteros son devastados pero cuando el espectro campeón cumple con su contrato es decisión del campeón si quiere seguir matando esa es su peligrosidad él puede decidir si quiere acabar con más vidas humanas en un instante lo bueno es que cada alma tarda mucho tiempo en ser digerida así que cuando se sacia él necesita digerirlas todas tardaría miles de años en poder ser invocado de nuevo pero aún no se sabe cuántos espectros campeones existen podría haber miles así como sólo podrían existir tres es un enigma síntomas de la víctima muerte marca negra extraña en el pecho la única forma de vencer a uno es sacrificándose con el hechizo de alma envenenada bueno chicos hasta aquí el vídeo les agradezco a aquellos que se tomaron el tiempo de verlo si quieren más información díganmelo en los comentarios y díganme también que les gustaría saber bien espero les haya gustado den like al vídeo compartanlo y suscríbanse si les gusta estos temas soy stroop nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo